Para este año, el ICE reportó un total de 314 millones de colones en pérdidas. Ante esta situación, la presidenta ejecutiva de la institución comparecerá este jueves ante la Comisión de Ambiente. La jerarca explicará el porqué de las pérdidas, así como la finalización del proyecto hidroeléctrico DICIS. El legislador Erwin Macís, jefe de fracción de la unidad, dijo a Costa Rica Noticias que valorarán si es necesario que el ICE sea intervenido luego de que la presidenta comparezca. ¿Se ha valorado la posibilidad de intervención del ICE a raíz de estos números, sí o no? Me parece que tenemos que terminar el proceso, que venga doña Irene, que venga el ministro de Ambiente y después valoraríamos la posibilidad de recomendar alguna intervención en el ICE. La posición oficialista asegura que es necesario fraccionar cuáles son las pérdidas del ICE para así conocer con claridad la situación económica de la entidad. Pero hay que separar casos, hay un cúmulo de factores que llevan a estos números y lo que hay que hacer es comenzar a desagregar los temas para no cometer la imprudencia política de meter todo dentro de un mismo paquete sin discriminar de dónde vienen las pérdidas. Hay pérdidas derivadas de un cambio social que tiene que ver con la disminución del uso de telefonía fija, que tiene que ver con las oportunidades de Internet gratuito más accesibles y en esto el ICE lo que tiene que hacer es dar un giro rápido hacia nuevos modelos de negocios como bien lo ha anunciado doña Irene Cañas. La presidenta del ICE, Irene Cañas, asegura que la entidad cuenta ya con un plan para recuperar los clientes perdidos para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!